Grupo Cero Televisión ¿Ves? Hay que nombrarla para... Hay que nombrarla para dar la existencia Para que aparezca Porque si no... Si no es pura magia ¿Esto se hace solo? No, no se hace solo, ¿no? No, no se hace solo Es un conjunto Claro, porque es dentro del marco de Televisión Grupo Cero Sí, sí Nada, que eso es una posibilidad que da el Grupo Cero Digo, una cosa más que nos da el Grupo Cero Bueno, que es gracia Sí, tal, es así, sí Qué linda chaqueta que tienes ahí de negra Que da una igual Muy buenas, Norma Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes, buenas noches Recién, después de una fiesta ¿Qué fiesta? Varias fiestas Varias fiestas Varias fiestas Que va a ser bien Pero porque son... ¿Cansan las fiestas o por qué? No, lo que pasa es que no me recupero después de... ¿Pero de qué te tienes que... Dormir, quiero dormir Ah, ¿quieres dormir para recuperar? No, porque digo, ¿por qué hay un impacto así? No, porque a mí me pasa lo mismo, tengo que confesar Pero ¿por qué así ese impacto? Porque tenemos que... Te sacan de la rutina Te meten en otra máquina Otras velocidades diferentes Con otras sensaciones Con otros sentimientos diferentes O no sé Con otro ambiente diferente Con otra música diferente Y hay que bailar Sí, comemos Y esas cosas Y sí Bueno Todo fue muy bien Hemos presentado el libro Muy bien Felicitaciones Norma Ha salido De los cuentos de Norma Y fue muy bien No, porque presentar un libro Es como después de presentar el libro Ya tiene otra existencia el libro, digamos Sí, sí Hay como una autorización ahí, ¿no? Con la presentación Por lo menos en el editorial Grupo Cero Una autorización, entonces Que fue aprobada Para decir que todo el mundo ha felicitado Sí, sí Ya puede circular Y si no Debe ser como el bautismo, ¿no? Ah Puede ser Una cosa así Ajá Que te dan como La posibilidad para que Entres dentro de algún Circuito Y este De nada Todo bien Así que estás autorizada también A seguir escribiendo También Porque va En conjunto Sí Ok, muy bien Entonces, ¿dónde vamos ahora? Que estamos con Ignacio Ahora estamos Estamos en Londres Seguimos en Londres Seguimos en Londres Y ella fue al encuentro con Ignacio La vez pasada Y se abrazaron Y no sé qué pasó Pero ahora viene al día siguiente Esta que se llama Un dolor Y una culpa Y habla Janina Le pasa a Bueno, seguía Era ella la que contaba la historia Sí En el fondo Nos separamos La distancia Forjó nuestros destinos Ahora Eres la mujer Que vive con Ignacio Y ahora Te vi Como antes Inclinada Sobre una taza de café Está buenísimo A estas horas Me dijo Ella Sin mucho énfasis Y me invitó Y me invitó a sentarme Sin quererlo Y sin hacerse notar Y me Perdón, ¿no? Me equivoqué Y me invitó a sentarme Con ella Que sin quererlo Y sin hacerse notar Dejaba caer Más hubiese existido Si no fuese Por ese encuentro Con Adela Y su lágrima Cayendo En el centro De la taza Pero de ahora en más Ningún invento Me haría olvidar Ya que mi alma Se había transformado En una máquina fría Que conservaba Un lúcido registro De todo lo que había ocurrido No vendrá Entonces El olvido Como una ráfaga De viento Y un huracán Que arrase con todo Lo grande Y lo pequeño Y que tuviese La virtud De arrojarme A este otro presente Donde yo Era la misma Inevitablemente Ya me olvidaré Me dije Tal vez no sea De esa manera Tal vez de a poco Con un antes Y un después Sin apresuramientos Sin una especie De absurda Ostinación En fijar algo De lo ocurrido Antes de arrojarme Como un despojo En un rincón Oscuro del mundo Donde la historia No existiese Si esto fuese posible No vine a pedirte perdón Ni a que me disculpes Dije Cediendo A una debilidad Culpable Vine a pedirte Un consejo Como antes Cuando alguien Nos hablaba De una juventud Corrompida Yo no sabía Quién era Si yo O ella La que se transformaba En una niña De pecho Pidiendo que alguien Venga a acariciarnos El pelo Hasta el abandono Que propiciase Un sueño Y que lo ocurrido Fuese nada más Más que eso Un sueño Que hubiese transcurrido En una región Tengo en la cara Y a la vez Mi enojo Quisiera decirle a Juan Que a mi manera Le quiero Y ese cariño Le condena Porque lo vuelve Mi denunciador El que por quererme Y por ser querido Me despoja Y me desnuda Y me hace verme Como soy Alguien que tiene miedo Pero que no lo dirás Jamás Porque soy La que hace De su miedo La fuerza Que la lleva A vivir Como vive Que pronunciar Su nombre Me llega Como los perfumes Que atraen Y repelen A la vez Como la tentación De acariciar El lomo De un gato Sabiendo que el dedo Va a tocar La esencia misma De la piel Y su aspereza Yo que había entregado Mi cuerpo Cuando tenía La certeza De que no lo amaban Que solo fue La conveniencia Necesaria Para deslindar El presente Del futuro Para que nadie Subiera después A llamar a mi puerta En nombre De los sentimientos Sin darnos cuenta Y el silencio Se había acercado Ignacio Que miraba A nuestras espaldas Y dejó Escuchar su voz Cuando faltaban Solo cinco minutos Para la inauguración De la exposición Y él decía Todo hombre Se refugia Detrás De la excusa De sus pasiones Queremos la libertad Por la libertad A través De cada circunstancia Particular Y al querer Y al querer libertad Descubrimos Que depende enteramente De la libertad De los otros Y que la libertad De los otros Depende de la nuestra Estoy obligado A querer Al mismo tiempo Que mi libertad La libertad De los otros No puedo tomar Mi libertad Como fin Si no tomo Igualmente La de los otros Como fin No puedo 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 No está Todo hecho Desde el principio No sabe su Devenir Se va Haciendo Al elegir Una moral Presionado Por todas las Circunstancias Que soporta Y a pesar De la presión No puede Dejar De elegir Una Y esta elección Se puede Asociar A lo que hay De común Entre el arte Y la moral Y lo que hay De común Es que En los dos casos Tenemos Creación E invención No podemos Decir a priori Lo que hay que hacer No hay valores Estéticos A priori Pero hay valores Que se ven después En la coherencia Del cuadro En las relaciones Que hay Entre la voluntad De creación Y el resultado Nadie puede Decir lo que será La pintura De mañana Solo se puede Juzgar La pintura Una vez Realizada Cada vez Que el hombre Elige su vida Y su proyecto Sea cual Fuere Este proyecto Es imposible Hacerle preferir Otro Hay que tomar Las cosas Como son La vida A priori No tiene sentido El hombre Está continuamente Fuera de sí mismo Y es Perdiéndose Fuera de sí mismo Como hace Existir al hombre Y todo lo que hace Es nada más Que su vida Y tú Lo sabes bien No hay obra de arte No hay cuadros No hay estatuas Totalmente terminadas Está bien claro Que no hay nada Definitivo Que hacer El artista Se compromete Solo la construcción De su obra Y la misma Será precisamente La que ha hecho Ninguna moral general Puede indicar Lo que hay que hacer No hay señales Indicadoras En el mundo El hombre El hombre Inventa al hombre Y la mujer A su mujer Muy bien Y ahí terminó el cuento Bravo, bravo Muy bien Hay una anécdota De fondo ¿No? Una anécdota De fondo ¿De qué? Sobre Y el encuentro De Yanina Con Ignacio Que después Se fueron a dormir Juntos Parece O hacer el amor O tuvieron Esa relación sexual Sí, pero que le molesta ¿No? Que le molesta Tener ese recuerdo Y a ella le molesta Mucho porque Se entregó sin amor Fue puro Goce sexual ¿No? Y viene Juan Entonces Le revoluciona La cabeza Y la Adela Esta Y Adela Que era su amiga Y que era ahora La esposa de Ignacio Como ¿No? Hay una Un dolor Por esa No sé Sí, pero bueno Eso es el principio De la historia Después nos largamos De ahí Sí ¿No? Nos vamos con los espejos Porque ella es artista Ella es artista Ella es artista ¿No? Que hace la exposición Con los espejos Sí Ella es Una artista plástica Que hace esas figuras Desnudas De yeso Y de alambre ¿No? Sí Después Pero esto fue antes Porque si no sé Si te acuerdas Que ella llega a Londres Y se va al encuentro De Ignacio Y ahí acontece En la galería Ese encuentro Del que no se pueden separar Sí ¿No? Pero ahí también Vuelven los espejos ¿No? Acá Vuelven No sé Todavía no vuelven Los espejos Ah ¿No han venido Ahí los espejos? No Todavía no Están mirando ¿No? O a lo mejor Sí hay espejos A mí me pareció Que estaba ahí Hay espejos más este Bueno no sé Elaborados O sublimados O ¿No? Sí Quizás no eran los espejos De la obra directamente Pero que ahí Hacía referencia A los espejos Porque esta Adela Que era su otro yo En la tierna juventud ¿No? Donde compartían todo Compartían los amores Los desengaños ¿No? Compartían eso Con su amiga Y este Y bueno Y después de eso Hay un desdoblamiento Tal vez De ella En Adela ¿No? Porque es como una reflexión Que ella se hace Y todo oscila Entre el dolor Y haberse entregado Sin amor Y que el goce Sea solamente Sexual ¿No? Y la culpa La culpa tal vez Por Adela O no sé O por tomarse Esa libertad Porque habla mucho De la libertad ¿No? Sí Tiene todo ahí Un desarrollo Así que Tu libertad Cuando empieza ¿Qué? Sí Es mi libertad Y la libertad De los otros Pero ella está pensando Porque tiene la imagen De Juan también ¿No? Y tiene aquel Aquella cosa Aquella conversación Con Juan Donde Juan Le dice Que no sea cobarde Que se tome La libertad Se necesita saber Si no se echa un polvo Por mandato de Juan Y que a ella Tampoco le gustaba Mucho el asunto No se dejó ¿No? Como si fuese Una cosa Como si fuese Siguiendo la frase De Juan Ah tal vez ¿No? Tal vez Tal vez Buscando esa libertad Que anda a saber Si es esa la libertad Claro Porque sí Así que por eso Yo también me preguntaba ¿No? Cuando hacía referencia Ahí a la libertad Pero digo ¿Pero de qué libertad Hablamos? Sí ¿No? Porque es verdad Que la No Porque me acordaba Ahí la reflexión Que hace la chica Como si Mi libertad Empieza Cuando termina La tuya O no sé Como es el dicho Ese Pero que eso Es un tipo De libertad Así que me parece Un poco material Sí Material ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? No No Bueno En cuanto al objeto También Pero en cuanto a esa libertad material De mi tiempo De que yo hago lo que quiero Sí O voy a utilizar mi tiempo Pero es una artista ¿Eh? Es decir Que ella tiene En sus manos El poder de tomarse Esa libertad Para la creación Y para la invención De lo que no está Es ahí donde tú te vas después ¿No? Claro En esa libertad De la creación Claro No Esa otra libertad Viste que la libertad No existe Está en los manicomios Los liberos Sí Aquellos que no tienen Ni ley Ni padre Ni totalmente libre No por eso Desencadenado Desencadenado Pero esos van a parar Al auspicio ¿No? La libertad no existe La reflexión Sí Toda la reflexión Que hace sobre la creación Artística Que es muy interesante Ajá Me hizo recordar Esa parrafada También que se hace Tomás Mann En La muerte en Venecia Que también Con ese arquitecto Creo que era arquitecto ¿No? El personaje principal Que hace toda una reflexión Una conversación Que tiene con unos invitados Ahí en el hotel Donde está Sobre el arte Y sobre la belleza ¿No? Digo porque ahí Claro Tú estás A siglos Más allá ¿No? Es decir Que no hay nada Que diga Eso es arte No hay nada Que diga En esa libertad Que tendría que poder Alcanzar El que crea Sí La libertad Es no deberse a nadie Tal vez en el arte ¿No? Porque Que es imposible Que es imposible Una vez caminando Por la calle Florida Con este pianista Con este pianista Este De jazz Muy feo Este Pero notable Pianista Bueno Ya no importa el nombre Éramos dos jóvenes ¿No? Él era mucho mayor Era yo joven Él era un joven mayor Que yo Y discutíamos Sobre la creación Y yo le decía Mirá Hay que crear De la invención De la nada Y él me decía Que no Estás equivocada De la nada No hay No hay creación Porque está Bach Está Beethoven Está el jazz Está el rock Está Y todo eso Es la cultura De la música Que tenés en la cabeza Entonces ¿De qué invención Me hablás? El mono Villegas Era Ahí se me apareció El nombre Del pianista De jazz Famoso En Buenos Aires ¿No? Toda una época Y entonces Me discutí Discutíamos Porque yo defendía Que salía de la nada No sé De la tripa Debía salir Y él me decía Que no Que estaba A los gritos Caminando por la calle Que no Que no Que no hay libertad Tenés todo en la cabeza Tenés todos los antecedentes Tenés la historia La historia de la música Está en las manos de él Porque para llegar a tocar Como tocaba jazz Y la música moderna Había estudiado Beethoven Bach Bach El otro Chopin Todo estaba en él Para llegar a tocar el piano Y entonces me decían Que eran como combinatorias Las que se armaban Que inventar No Una pintura Pero a usted Le dijeron Una vez Amenaza Usted Este No estudió pintura Con ningún maestro Pero se recorrió Todos los museos De pintura del mundo Pero él no se había recorrido Ningún museo Pero estaba En la cultura Todo el desarrollo Histórico De la pintura Que el poeta Lo toma No Como todo el desarrollo De las letras O como todo el desarrollo De la escultura Como no vas a ver El Moisés Por ejemplo ¿No? De Botticelli Es Eso es también La escultura Hasta llegar al alambre Y al yeso Pero antes tuviste que ver ¿No? Tener una imagen La piedad De esa cosa Claro Que no hay una libertad De decir que estamos Como artistas Estamos sobredeterminados Por el arte Históricamente Hay historia Hay historia Y la cultura Es esa Es la historia Que uno Incorpora Porque dentro De esa historia Entonces hay artistas Que realmente Hacen un paso grande O un paso de ruptura Un paso Sí Hay quienes rompen ¿No? De la representación A lo no representativo Del puntillismo Al cubismo Mirá que es alto ¿No? Del impresionismo Al impresionable De Lucy en Israel Y de Bacon Que son impresionables Pero no es impresionismo ¿No? Es de formación El cubismo El cubismo Hacía deformaciones Con planos rígidos Geométricos Y Bacon Con las curvas Que hacen las deformaciones Lucy en ese discípulo De Bacon ¿No? Digo Que ves como hay Una historia En las manos Que uno no está libre Como decía Ese pillanista Que uno no está libre Pero tiene que poder Alcanzar esa libertad Sobre todo En el mundo actual ¿No? Como tú decías De ver que Solamente me tiene que Sobredeterminar eso No me tiene que Sobredeterminar Cuando amenaza Dice O lo dice Freud ¿No? En la interpretación De los sueños Cuando dice Hay que hacerlo Sin importar Los resultados Y eso sería La libertad Que el artista Puede llegar a tener Claro Claro Sin importar Sin importar Hacerlo porque Hay que Por hacerlo Es como el amor Y después se verá La cuestión es Que en el amor Pasa lo mismo Es poder amar No tanto esperar Que el otro te ame La potencia de amar Hay que desarrollarla En uno Esa es la verdadera prueba Poder amar ¿No? No que el otro me ame Y yo con la boca abierta Llamando a mamá Digo Bueno Ahora vamos a ver Cómo esto se va a ir resolviendo De la historia de esa chica ¿No? Claro Vamos a ver Si él viene O qué es lo que pasa ¿No? Porque ahora el otro Ya habrá salido del hospital Sí A ver qué ¿Qué le pasa? A ver qué viene ¿Cómo se llamaba? ¿Era un dolor y una culpa? Un dolor y una culpa ¿Por el polvo? O por la lágrima En el medio de la taza Ah Qué buena Esa imagen ¿No? Ok Hay otro momento también Que aparece otra imagen ahí Con la lágrima Que no me acuerdo Pero que también No sé si es este Que yo también tengo en la cara Esa lágrima Claro En la cara ¿No? ¿Vete a saber dónde? Sí Sí Muy bien Muy bien Norma Ahí estamos Bueno Nos leemos un Para romper un poco Nos leemos un Un poema Bueno Bueno voy a leer El último poema De A plena penumbra De Norma amenaza Que fue publicado En el ¿En qué año fue publicado? En el 16 ¿Qué? 16 En 2014 Abril 2014 La poesía Me llama Pero hoy No iré Una gota de lluvia Talla en el vidrio Su misteriosa caída La que no existió nunca Comienza su danza A mi alrededor Y en ligeros torbellinos Rumorea cantos Que no llegan a ser voces Sino silencios De humedad Sobre mis labios Me encanta Su oído De serenas Y me sumerjo En una desolación Como de puertos Al que le faltan Faros Para indicar El rumbo Sobre mareas Negras De noches Y de peligros Se alzan Cantos Cada vez más fuertes Pidiéndome Evidencias Escritas De certidumbres Que no tengo Pánico Y frío Cubren mi cuerpo Fabulan Sobre mi rostro Que se convierte En un desconocido Y soy Mi sombra Moviéndose Entre los vestigios De mis pasos Que asombrados Miden Nuestra distancia Y me siento Perdida Sin fuego Sin versos En esta zona Del insensato romance Destinado al olvido Quedó el idilio Trunco No quedó Sino la ausencia Que me arrastró A este páramo De bosque mutilado Donde la nostalgia Juega a un damero De errores Y mutilaciones Que se repiten Infinitamente En mi mirada Ahogando al oxígeno Puro de este ocio Transformado ahora En la materia Orgullosa De una frase Hoy La pereza grave Inconclusa De mi respiración Que rechaza Cualquier soplo Que module palabras Salidas de mi fuego O de mi cama Y quedo tumbada En esta desavenencia Que me impide ser Esa gota de lluvia Que talla Sobre el vidrio Su caída Aquí no era una lágrima Era una gota De lluvia Que es imágenes Que imágenes Muy bien Bueno ¿Qué? ¿Tienes ganas de más? A ver Uno de este libro Que hace mucho Que no lo Mi esposo es una pasión Ah, sí Este era Este es una maravilla Eso me lo Sí Ese me lo leía Me lo leía Me lo leía Me acosa Voy vagabundeando En calles Ah Me acosa una pasión Es largo Ese poema Es largo Y después En una Donde no hago pie En ese azul Donde no hago pie Ah Está bueno Toma Tengo varios recuerdos De imágenes Imposible en la ofracción Imposible en la ofracción Me acosa una pasión Vagabundeo indefinidamente Por calles tranquilas Me acosa una pasión Una pasión sorda Condenando los sueños En la misma carne Que se animó a soñarlos Andar Hasta cansar el cuerpo Hasta el extremo exacto Del dolor conocido Hasta sentir Que es una audacia Hacer las cosas simples De la vida Temblar Y que se seque la voz En un saludo Seguir andando Sin geografías A la vista Desencanto En un saludo de imágenes De imágenes que no forman Paisaje Resistiendo a juntarse A reunirse Como el árbol y el lago Y la nube flotando El sendero de imágenes El sendero a lo lejos Y el humo Un humo Dehumorada Que no envuelve El conjunto Vagabundeo indefinidamente Por calles tranquilas Me acosa una pasión Con una ordenación Pulsada Del rojo al verde Los colores Me elevan Hacia el cielo Y una compasión Maternal Por mí misma Me pone Cuidadosamente De nuevo En la calle Con otros Transeontes Un hombre Mal doblado Un hombro Un hombro Un hombro Mal doblado Y una contorsión Desesperada Tal vez inútil Me recuerdan Que el cuerpo Tiene curvas Giros Del que se anima Al paso en falso A la ridícula Sombra Reflejada De lo que aparece Sin dejarse Ver del todo Y me someto Al artificio Después Me tranquilizo Me adormezco Me dejo caer En ese mar Muerto De emociones Donde la seda No acaricia La piel Y el cielo Es un reflejo De ausencias No hay estrellas Hay absurdos Y signos De lo humano Pequeñas frases Sin sentido Metidas Entre los intervalos Consagradas A la basura Y al extravío Pregunto A lo que queda ¿Qué viene En las páginas Que siguen? Me he fabricado Con pinturas Falsas Un mar Donde hago pie Imposible El naufragio En la conversación Faltaron Tantas cosas El aroma El aroma Del té El penetrante Olor De hebra Retorcida De oscura Y seca La promesa Cuajada En el ramito De jazmines Que aprieto Contra el pecho El sentimiento El sentimiento El sentimiento De existir El uno Para el otro Y lo que falsamente Finjo Que respondo Me he sentido Una intrusa Si Fui una extraña Ahora llueve Vuelvo la espalda Al vidrio Donde con el dedo Enfrío Las letras De tu nombre Siento Y olvido Al mismo tiempo Una nostalgia Me invade Como el vapor De un opio Íntimo Y ajeno Veo vueltas Por encima De mí Más altas Y mi cuerpo Se mete En una sombra De nubes Silenciosas Todo lo que fuimos Se pierde De repente Como se pierde La luz del sol En esta tarde ¿Por qué No amaste Mis árapos? ¿Por qué Tu mano No intentó Los velos O buscó Mi otra mano La que quedaba Libre Revolviendo Apartando Colocando ¿Por qué No me ayudaste Encontrar El secreto Lo que la vida Tiene por debajo El placer Vago De suponer Que existe? Busqué Tanto En la vida Me embarqué En tantas Tempestades Y todos Eran Torbellinos Donde no encontré Nada Pequeñeses Olores Un color Verde Oscuro Sobre el vestido Claro El frescor De los juncos Doblándose En el agua Pero no queda Luz Lo que me queda Es como el sol Es como el sol Que falta Cesa la lluvia Una trémula gota Se sacude Y cae Queda aplastado Contra el suelo Un globo Cristalino Vuelve el azul Vuelve el azul Al cielo En algún punto Que no veo Qué bueno juego ¿No? Qué Está lindo Ese recorrido Muy bien Pero Ese jugar Con las palabras Ahí Ese jugar Ahí Pum Te lo tiro Te lo saco Te lo vuelvo a recuperar La ausencia La presencia No Todos Esos pensamientos Que circulan Ahí A lo largo Del poema Bueno Muchas gracias Gracias a ti Norma Y seguimos Claro está Buenas tardes Seguimos ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 940